Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Queremos pedirte, Señor, que abras en esta semana de tu misericordia, que abras tu corazón y que nos envuelvas con tu amor. Que nos envuelvas con tu misericordia y que podamos entender y comprender con todos los santos la altura, la anchura, la profundidad, la grandeza del misterio de tu amor. Nosotros necesitamos experimentarte, Señor, porque sanación es experimentar tu Espíritu rico en amor, transformándonos, devolviéndonos la identidad de hijos. Por eso, sopla, Espíritu de Dios, transformándonos, renovándonos, restaurándonos. Es que nosotros necesitamos nacer de lo alto. Es que nosotros necesitamos nacer de nuevo, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Sí, Señor. Sánanos, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Sí, Señor, como te cantamos, ven, Espíritu Santo, y enséñanos una vez más, ayúdanos una vez más, amigo del alma, amigo nuestro, abrir el corazón de par en par para poder dejar que nos sanes. Gracias, Señor, para que, derramándote en nuestras vidas, podamos experimentar ese deseo de seguir tomando la decisión de perdonar, de seguir tomando la decisión de ser libres, de seguir tomando la decisión de ponernos en pie. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, ven a cada uno de nosotros que hoy estamos aquí en este seminario. Ven, Espíritu Santo de Dios, sorpréndenos, sorpréndenos con tu palabra, sorpréndenos con tu acción en nuestras vidas. Sorpréndenos, Espíritu Santo, con ese poder que solamente tienes tú, el poder para que podamos ver aquellos, aquellas situaciones que tanto daño nos hacen. El poder que tienes tú para ayudarnos a ver a quién tenemos que seguir perdonando, dónde debemos seguir perdonando. Ese poder que tienes tú, que nos inunda de amor, ese amor que sana el corazón, ese amor que sana la vida, ese amor que todo lo hace nuevo. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno de nosotros, influye haciendo como quieras, haciendo a tu manera, haciendo tu voluntad. Queremos tu voluntad, queremos tu voluntad, ven Espíritu Santo, ven, ven en el nombre de Jesús, ven a este lugar, lléname Señor, lléname. Lléname Señor, lléname Señor con tu Espíritu. Lléname Señor con tu Espíritu. Lléname Señor con tu Espíritu. Lléname Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Te alabamos Señor y te bendecimos Te pedimos un derramamiento de tu espíritu Sobre cada uno de estos hermanos que están siguiendo A través de las redes sociales Bendícelos, llénalos de tu paz Llénanos de tu paz Haz en esta comunidad de oración, de alabanza La iglesia reunida a través de las redes sociales Haz que tu espíritu trabaje, transforme, restaure Cambie nuestros corazones Gracias Señor por tanto amor, por tu fidelidad Gracias Señor porque tú estás obrando entre nosotros Creemos en ti Que nos estás regalando tu paz Y la gracia de una verdadera conversión Abrázanos Abrázanos Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y a vos esposa del Espíritu Santo Queremos pedirte Que intercedas por nosotros Que te quedes con nosotros Madre Que nos enseñes a ser discípulos recostados Ahí al pecho de tu Hijo Dejándonos sanar, dejándonos transformar Y aprendiendo de Aquel que nos enseñó a perdonar Por eso Madre, enséñanos Y como tú, queremos decir ante esta invitación Que nos ha hecho el Señor Con todo nuestro corazón He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hola hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cómo... Qué alegría encontrarnos Después de un largo tiempo Y encontrarnos para vivir Este seminario de sanación Aprendiendo a perdonar 5 El Señor nos regala la gracia De convertirnos en iglesia a través Ser iglesia A través de las redes sociales Ustedes allí, nosotros acá Y juntos compartiendo esta experiencia Del Señor que sana Bienvenidos Gracias de corazón Los primeros agradecidos Somos nosotros Que el equipo nacional nos permita salir con este seminario A través del FACE de Renovación Carismática Católica Argentina Oficial También a través de nuestros FACE Somos los primeros agradecidos Que vos nos permitas entrar a tu casa Y poder compartir la palabra, un testimonio, una experiencia Algo de teoría Algo de teoría Y un momento de oración Gracias Hola mis hermanos Hola mis hermanos Qué alegría entonces poder encontrarnos un seminario más Una vez más Para hacer como decimos siempre Camino juntos ¿Verdad? Este camino así no es de predicadores o de maestros No, 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 no De hermanos a hermanos Que queremos hacer camino juntos Porque sabemos Que el perdón es un camino largo Es un camino donde hay que tener paciencia Pero sobre todo Vos y yo Que ya vamos en el aprendiendo a perdonar 5 Vos y yo Venimos queriendo tomar la decisión Y cuando uno decide Cuando uno toma la decisión El Señor da la gracia ¿Verdad? El Señor nos da esa gracia Para poder perseverar en este camino Así que para nosotros Como decía Gabriel Es una alegría enorme poder encontrarnos Un seminario más Un encuentro más con ustedes Y bueno Y ojalá el Señor siga sanando el corazón Siga fortaleciendo esta decisión Que hemos tomado ya Desde el año pasado Y me imagino que desde hace mucho tiempo Ya hace muchísimos años Pero cada seminario Uno sigue descubriendo ¿No? Cuando uno tiene el corazón abierto Cuando uno quiere dejarse sorprender El Espíritu sorprende y nos dice Mira, mira acá, mira allá Esto hay que trabajar Y para esto son este tipo de encuentros ¿No? Para permitirle al Señor Que nos ama tanto Y que nos quiere libre Que nos siga mostrando Que nos siga mostrando esos lugares En nuestro interior Para poder seguir aprendiendo a perdonar Así que mis hermanos Los abrazamos desde aquí Bien fuerte virtualmente Y que estos seis días Sean seis días de gran De gran bendición Tanto para ustedes Como para nosotros Así que bienvenidos a todos Seis por cuatro Veinticuatro 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 encuentros anteriores Que si no los viste Podés buscarlos Y hacer el seminario completo de sanación Veinticuatro encuentros Donde hemos ido dando pasos De una hora cada encuentro Para ir haciendo camino Si uno se pone a pensar Hicimos el seminario de sanación De los miedos El seminario de sanación De los complejos El seminario de sanación De la culpabilidad Los tres seminarios que hicimos Duraron una semana Este del perdón Se ve que el hueso es duro De roer Y hemos tenido que ir trabajando despacio Pero también Nosotros sentimos En nuestras conversaciones Y todos nos dimos cuenta Que no teníamos que ir rápido Porque esto como va a quedar grabado También serán tantos Como hemos visto todo este tiempo Cada video lo ha visto Tanta cantidad de gente Sabemos que hay grupos de oración Que se llevan el celular Lo ponen Y miran la enseñanza esa Y luego oran Es decir Hay tanto que se está haciendo con esto Que nosotros sabemos ahora Yo estoy viendo ahí El total de gente que hay Pero también nosotros sabemos Que después lo ve muchísima Casi 100.000 hermanos Están viendo este seminario de sanación Es como Pablo Pararte en dos canchas de boca Y mirar esa cancha llena Soy de boca Pero mirar esa cancha llena De gente Sería eso Es impresionante Lo que ha ido pasando Y en estos 24 encuentros Hemos ido dando pasos Pero hoy Hablábamos con Pablo Cuando preparábamos el tema Estamos llegando al meollo Del asunto Buscamos en internet ¿Qué significa el meollo Del asunto? Es la parte central Lo que te vamos a enseñar hoy Es la parte central ¿Por qué? Porque perdonar No es tanto un bien Para el prójimo Sino que perdonar Es un bien Para nosotros mismos Es quedar libres Por decisión propia Pero también no hay que negar Que la gracia Trabaja en esa decisión Que uno toma Y nos va liberando De una gran atadura Que ha hecho Satanás Con cada uno de nosotros Yo pienso Por ejemplo Aquel retiro De aquella Semana Santa Que fui a hacerlo Y yo no me olvido Que estaba En el fondo De aquel retiro Y pusieron una canción Que yo la conozco Por los chilenos De este nuevo amanecer Tú fuiste el crepúsculo mujer Tú sí fue la respuesta Con que el hombre Dios Pudo nacer Relata toda la historia De María ¿Vos sabés que habían puesto Así como una escena A una chica vestida de virgen Y a un muchacho Como si fuera Jesús Tirado en las piernas De la chica Y la chica teniéndolo abrazado Y con esa canción Se iba cantando Una y otra vez Y se iba orando Yo estaba en el fondo En el pasillo Y desde el pasillo Yo miraba la imagen Y en un momento Empecé a sentir Como que mi corazón Se llenaba de paz Empecé a descubrir Que mi corazón Se llenaba De una ternura nueva Y empecé Y yo siempre cuento Yo conocí la renovación A los 19 años Y empecé a hacer Un camino de sanación Pero recién A los 28 años 9 años después De permanecer En seminarios de sanación Después de tantas veces Que intenté Perdonar a mi mamá Por tantas cosas Que yo la acusaba Yo la acusé Yo la condené Por cuestiones que vivíamos Que convivíamos Fue difícil la situación Y aquel sábado de gloria En la mañana Fue el instante Que el Señor me regaló La gracia del perdón Y fueron a los 28 Mi mamá murió Cuando yo tenía 33 Es decir 5 años después Yo pude vivir esos años Con una reconciliación Que me regaló el Señor Por eso Cuando uno perdona La gracia es para mí No tanto para el otro Es para mí Así es Y perdonar Sí Perdonar es Es quedar libre De las ataduras Sobre todo el demonio El demonio lo que quiere Sí Y no es el de De los cuernitos ¿Verdad? Que nos pintan por ahí O el de No Él actúa mucho más A ver cómo sería la palabra Más Sutilmente Lo que queremos Es decir Si hay alguien que quiere Que muramos Atados ¿Sí? Si hay alguien que quiere Que muramos Enfermos Que muramos Tristes Que muramos No sé Enfermos Ahí Abatidos Es él ¿No? Y por eso Como hemos hablado tantas veces Perdonar Es una decisión Que nos hace libres Como Jesús nos dice Si el Hijo del Hombre Los libera Ustedes serán verdaderamente libres Entonces cuando uno perdona Hay una liberación interior Tremenda ¿No? Que vivimos Los hijos de Dios Porque justamente ¿No? Una de las enseñanzas Más grandes de Jesús Es el perdón Es perdonar Y de esto queremos hablar Todos estos días Como venimos hablando tanto Anteriormente Y seguir aprendiendo A dar estos pasos Entonces Algo atado Es algo que está sujeto a ¿No? Sujeto a alguna cosa Y a veces vos y yo Seguimos sujetos Sujetados A una persona Sujetados A un momento De nuestra vida Sujetados A esa culpabilidad ¿No? Que tanto tiene que ver Con perdonarnos A nosotros mismos A esa culpabilidad De la cual no podemos salir Y seguimos Y no soltamos la soga Por nada del mundo ¿No? Incluso Nos hemos acostumbrado Tanto a vivir así Que bueno Que dos por tres Le damos otra vueltita ¿Verdad? Por las dudas Para que nadie me Como es Para que nadie me la desate ¿No? Yo quiero estar así Y por eso decimos Aunque sea duro Que es una decisión El Señor quiere hacernos Verdaderamente libres Nosotros queremos ser libres Es la pregunta Que nos tenemos que hacer Una vez más Yo quiero ser libre Y preguntarle al Señor ¿Por qué no logro ser libre? Si será que Tengo que tomar esa decisión Y empezar a orar Señor Dame la gracia Porque yo quiero ser libre Quiero estar desatado Quiero dejar de estar sujeto A esas situaciones A esos momentos A esos pecados A esas debilidades A esas personas A esa historia Que tanto daño Sigue haciéndome Que tanto daño Sigue logrando hacer En mi mente En mis sentimientos Incluso En mi mismo cuerpo ¿Sí? Y el primer beneficiado Como decía Gabriel recién Es uno ¿Sí? Es uno Cuando uno es liberado El primero que es beneficiado Es uno Cuando yo empiezo a ser libre Y empiezo a vivir En esa libertad Hijo de Dios Yo empiezo a disfrutar Esa libertad ¿No? Y empiezo a cambiar Luego el otro ¿Sí? Por mi cambio de actitud También empieza a ser Bene... 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 Beneficiario no Beneficiado Beneficiado ¿O no? ¿Cómo es? Bueno... Tres tigres comiendo trigo En un trigo Beneficiados Claro No solo Primero yo Y luego el otro Y se me venía a la mente No recién El texto de María Magdalena ¿Sí? Si hay alguien que fue liberada Por Jesús Fue María Magdalena Y gracias a esa liberación ¿Sí? A ese cambio de actitud ¿No? Al dejar esa vida En la que el demonio La tenía atada ¿Sí? Al estar con Jesús Al caminar con Él Al aceptar sus palabras Al recibir ese amor ¿No? A través de ellas ¿Cuántos ¿Sí? También fueron beneficiados Y cuánto Habrá tenido que perdonar María Magdalena ¿No? Cuántos hombres la usaron Cuántos hombres le robaron Su dignidad Cuántos hombres la habrán golpeado Cuántos hombres la trataron Como basura Como nada Encima que en esa época La mujer Era nada ¿No? Era un cero a la izquierda Imaginate una prostituta ¿No? Y sin embargo Hoy Magdalena ¿Sí? Es nombrada por la iglesia Como la discípula De los discípulos ¿Sí? Mira el título Que le dio el Señor A una mujer Sí que estaba atada Totalmente A la vida de pecado Que el demonio La tenía atada Pero cuando Jesús pasa Nos hace verdaderamente libres Y por eso dice En Lucas 8.2 Dice Como también Algunas mujeres Que él había curado De espíritus malignos Y enfermedades Entre ellas Iba María La llamada Magdalena De la que habían salido Siete demonios ¿Sí? ¿Qué dice? Siete demonios Lucas Lucas 8.2 8.2 ¿Sí? Siete demonios ¿No? Es una mujer que estaba Súper atada Por el demonio Y nosotros a veces Él sutilmente Nos tiene atados A un montón de situaciones Pero nadie Si justamente estamos En tiempo pascual Y celebramos eso Que Jesucristo Venció al demonio Venció al último De los enemigos A la misma muerte Por eso el demonio Se revuelca ¿Verdad? Y en el fango ¿No? En el barro Por eso está Como león rugiente Pero mi hermano ¿Sabes por qué? Porque cuando uno Le entrega el corazón Al Señor Y cuando uno toma Este tipo de decisiones Claro que es una lucha espiritual Pero el vencedor Ya ha sido Jesucristo Dejémoslo vencer En estas situaciones De nuestra vida Tomemos la decisión Una vez más En este seminario De perdonar Tomemos la decisión De que el Hijo del Hombre Nos haga verdaderamente libres Para beneficio propio ¿Sí? En todos los sentidos Pero para también Beneficio del otro Y no te olvides hermano No nos olvidemos No te hablo a vos Hablamos de nosotros Porque nosotros somos Los primeros oídos Que nos están escuchando Son los nuestros Los primeros oídos Que están escuchando Esto que estamos diciendo Somos nosotros Son los nuestros Perdonar Es un bien Que me hago a mí mismo Al tomar la decisión Yo Soy bendecido Por Dios Pero es una decisión Que tengo que tomar yo Desde la libertad Y al tomar esa decisión Uno empieza A experimentar Gozo Paz Benignidad Los frutos del Espíritu Eso no tenemos que olvidarnos Gálatas 5.22 Si estás notando O si alguien lo puede anotar ahí Para que quede Que lo puedan ver otros hermanos Gálatas 5.22 Es un regalo de Dios Y también tenemos que aprender esto ¿No? Que Que para un católico Y yo digo ahora un cristiano Porque yo sé que hay muchos evangélicos O pentecostales Que están haciendo el seminario Entonces para un cristiano Para un seguidor de Jesús Decir que el otro no se merece mi perdón O que el otro me hizo tanto Y no va a entender nada No tiene argumento Porque en verdad Cuando uno perdona Cuando yo perdono Lo hago desde Porque soy cristiano Y porque soy cristiano Empiezo a experimentar La libertad crística La libertad que el Señor me concede Porque cuando yo perdono Quedo libre De la actitud del otro Si el otro hizo O no hace Pero acá entendamos Que el otro Puede ser el que te fue infiel El que te abandonó Puede ser tu esposo Puede ser tu madre Entiéndase que también Puede ser un ser querido Que se murió El que nosotros tenemos Que perdonar Entonces Muchas veces quedamos atados A los seres queridos Que se han muerto Quedamos atados A una persona Que ya no está más en mi vida Pero yo sigo todavía Hasta acostándome a dormir Con esa persona Porque no me la puedo sacar de encima Y a veces no perdono Y no me doy cuenta Que ese argumento Me está haciendo daño Porque cuando yo perdono El Señor me libera De qué piensa el otro Qué hace Cómo actúa Cómo va a actuar después Yo tengo La decisión tomada Y el Señor La va a bendecir Con su gracia Si el otro Sigue haciéndome daño Yo decido Cortar Yo creo que a veces Es necesario cortar Es necesario Cerrar Y es necesario Muchas veces Perdonar Tomar la decisión Y cortar ¿Por qué? Porque a veces Hemos entendido mal También el tema del perdón Y si el otro Me sigue odiando Bendito sea Dios Si el otro Sigue planeando Y destruyéndome Bendito sea Dios No te olvides Que los santos Vivieron Esa gracia Fueron perseguidos Los calumniaron Los mataron Yo He estado Varias veces Predicando en Montevideo Pero las dos últimas veces Que fui Me llevaron a predicar Radio María Me llevó a predicar Radio María de Montevideo De Uruguay Radio María de Uruguay Y el sacerdote Que está a cargo De Radio María Es de Don Orione Del Cotolengo Entonces Nos vamos Y acá hay uruguayos Me quedo En el Cotolengo De hecho muchas veces Me ha tocado entrar A las celebraciones De la misa Con todos los muchachos Con todos los chicos Entrar a la parte Psiquiátrica Acompañar al padre Que iba haciendo visitas Y ver esa realidad Que no estamos acostumbrados Dura Y dura Pero terrible Y vos lo ves al cura Abrazando Algunos llenos de baba Y vienen Y te abrazan Y te besan En el saludo de la paz Quedaba chorreando Babas así Pero de verdad Con una alegría Y les daba unos abrazos A esos chicos Porque Cuánta carencia Y de verdad A veces uno piensa Que esas cosas Son para algunos Y esto Te abaja Te ubica Y bueno El hecho de ir a predicar A Radio María El cura Cuando me iba llevando De un lado a otro O de un ¿Cómo dicen ustedes? De un departamento a otro Para los argentinos Sería una provincia O para Venezuela Un estado a otro Bueno, los uruguayos Un departamento Y el padre Me iba contando cosas De Don Orione Y vos sabés que a Don Orione Lo terminan acusando Porque él cuando muere Lo terminan acusando Porque termina contagiado De sífilis Y algo que me impactó Él muere Y bueno Acusado Muere Condenado Por la sociedad Pero Un día X El barbero Que ahora se volvió a usar En Argentina El barbero Contó Que la mafia Le había pagado Hacia muchos años Para que contagiara La navaja Con sífilis Y cuando le fuera A cortar O a afeitar Le cortara Y lo contagiara Y con eso Se termina cerrando Y vos sabés que Don Orione Muchos años después Si vos leete esta historia Buscala en internet Cuántos perdones Ha tenido que hacer Este es el camino De la santidad Yo decido Mantenerme firme En la Valga la redundancia En la decisión De perdonar El otro Haga lo que haga Yo decido Perdonar Y si está muerto Como pasa por ejemplo Con mi mamá Y como te pasará a vos Y perdonar Yo sé que mi mamá Por ejemplo Murió joven Yo creo ¿No? Y esto Que se yo Yo lo que vivo Ella nunca superó La pobreza Yo creo que mi mamá Nunca terminó De cerrar un montón De situaciones Sufría la presión alta No tomaba la medicación No se cuidaba Terminó muriendo Y nos destruyó Nos partió al medio A los hermanos A los tres Toda la situación Fue tremenda ¿Sí? Pero también uno tiene que entender Que hay que perdonarla Y perdonarla Y soltar Ese enojo Que a veces Inconscientemente Tenemos guardado Y tal vez vos Que me estás Escuchando ahora Cuántos enojos Con seres queridos Que murieron Nunca les diste el perdón Y vos crees Que ya está todo solucionado Así es mis hermanos ¿No? Y en este camino De ser discípulos ¿No? Porque bueno Yo creo que Estamos ya En un quinto seminario De aprender a perdonar Ya los que estamos aquí Es porque realmente Queremos ser discípulos ¿No? Y no discípulos cualquiera Sino de la talla De Don Orione Como decía recién Gabriel De la talla De tantos santos Que nos fueron enseñando Es decir Que tomaron la enseñanza De Jesús En primer lugar Y cambiando su actitud ¿Sí? ¿Cuántos por ellos Pudieron también Cambiar su odio Cambiar su maldad Convertirse Y descubrir un Dios Que los amaba Y que los quería libres También Aprendiendo a perdonar ¿Sí? Porque todos fueron aprendiendo Los santos ¿No? Los que Todos los cristianos Que Los primeros cristianos Todos fueron haciendo un camino ¿No? Esto no es magia ¿No? Y no fue para nadie Mágico Son procesos Pero que tenemos que Solamente a los pies de Jesús Ir aprendiendo ¿No? Y descubriendo Mientras hablaba Gabriel Se me hacía Se me venía a la mente ¿No? Los primeros cristianos ¿Cuántos murieron ¿Cuántos murieron ahí En el circo romano? ¿Con cuántos jugaban? ¿Sí? Les mandaban los leones O los mataban O los crucificaban Y todos ¿Sí? Perdonando Todos perdonando A sus verdugos Perdonando a sus enemigos Perdonando a aquellos Que les estaba haciendo daño A los que los perseguían ¿No? Uno se pone a pensar Este montón de cosas Y decís Señor Señor yo también quiero Yo también quiero Llegar a esto ¿No? No es que me maten Los leones Ni nada de esas cosas Pero en situaciones Concretas de nuestra vida Donde quizás Hoy no nos mandan leones Pero cuánta persecución Cuántas situaciones Nos siguen persiguiendo A lo largo De nuestra vida Porque perdonar El perdonar Nos desata ¿Sí? Nos desata del otro Perdón Nos desatamos Cuando perdonamos Nos desatamos del otro Y desatamos al otro Nos desatamos interiormente Eso Por eso se me venía a la mente Esto de los De los primeros cristianos ¿No? Nos desatamos interiormente Del odio De la bronca De no vivir así De no vivir odiando De no vivir embroncados De no vivir enojados De no darle lugar A todos esos resentimientos Que tanto daño nos hacen ¿Sí? Esos fantasmas ¿No? Que constante bien Constantemente vienen De nuestra historia A veces quizás Nos tenemos que desatar De un recuerdo ¿Sí? Del cual permanece 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 Y nos hace tanto daño A veces no son personas Concretas Si no recuerdo ¿No? De situaciones concretas Que siguen como fantasma Todo el tiempo Volviendo a nuestra vida Sin dejarnos avanzar En este proceso Sin dejarnos Perdonar Esa situación De nuestras vidas ¿Sí? Entonces eso significa Desatarnos A nosotros mismos Delante de todo aquello Que nos hace daño Delante de nuestros verdugos Hoy día Delante de nuestros Los verdugos Pueden ser nuestros recuerdos Nuestros pecados ¿Sí? Aquellas personas Que odiamos Aquellas personas Que no Bueno Que han generado Nosotros El acrecentar El resentimiento En nuestras vidas Eso ¿No? Delante de todo eso ¿Sí? Poder lograr Desatarnos Desatarnos Que eso no nos tenga sujetos Y nos siga haciendo daño Y nos siga lastimando Y nos siga enfermando Como también es Desatar Desata Desatamos al otro Perdón También ¿No? Nos desatamos a nosotros Y desatamos al otro ¿Sí? En esta actitud Porque Porque es así ya Bueno Te desato de mi vida ¿Verdad? Y ayudo también A que el otro En mi actitud Pueda también desatarte Como decía recién Gabriel Ya no A ver Tu actitud Ya aunque me sigas odiando Aunque me sigas lastimando Bueno ya eso Eso está desatado de mi Y eso lo logra El perdón ¿No? Y que bueno que vayamos pensando A que seguimos atados ¿Sí? A que seguimos sujetos Que donde necesitamos Que el Señor se levante Como María Magdalena ¿Sí? Pueda liberarnos De estos demonios Que nos tienen Atados interiormente Y que no nos dejan Que no nos dejan avanzar En el ser discípulos Que no nos dejan avanzar En nuestra salud espiritual Y en nuestra salud mental En nuestra salud corporal ¿Sí? Porque seguimos sujetos A todo eso Que nos sigue enfermando Acordate que el perdón ¿No? Es la llave más grande Para sanar el corazón La mente Y el cuerpo ¿Sí? Y el cuerpo Cuando uno decide perdonar Es una llave Que se pone en nuestras manos De sanación 100% De sanación Por eso siempre insistimos ¿No? Cuando uno hace este tipo De encuentros De retiros Siempre ir anotando Para luego ir a confesarlo ¿Sí? Al menos nosotros Los que somos católicos Que sabemos Que ese sacramento Rompe ¿No? Rompe raíces de pecado Rompe Y nos Y nos Nos da la fuerza ¿Verdad? Para vivir De una manera Totalmente distinta A través del perdón Entonces mi hermano Yo no sé A qué seguís atado Yo por muchos años Estuve atado ¿No? A una bronca Tremenda en el corazón Así a una persona Concreta ¿No? Y cómo me costó ¿No? Y año a año Intentaba Y parecía que No lo lograba Nunca ¿Sí? No lo lograba Nunca Lo intentaba Y no lo lograba Hasta que bueno Fui entendiendo Que no era magia Fui entendiendo Que Dios Igual Me iba dando La gracia De poder hacer Todas estas cosas De poder avanzar ¿No? Y poder desatarme Desatarse A veces vivimos Tantos años atados Que no es un dos tres ya ¿Sí? No es eso Sino que bueno Es un camino Donde bueno Yo voy desatando Esos nudos Que a veces son varios ¿Sí? Son varios Donde como decíamos recién El demonio Nos tiene atados Entonces decir Bueno Hoy tomo la decisión De desatar este nudo Esa cuerda Que nos tiene sujetos A nuestra historia A persona Puede tener varios nudos ¿No? En la historia Personas Recuerdos Pecados Tantas cosas Que uno tiene que Recibiendo la gracia de Dios Tomar la decisión Para ser libre No vivamos atados ¿Sí? Cuando el Señor Nos quiere De pie Y nos quiere En libertad Y nos quiere Felices Y nos quiere Bien Así que te animamos ¿Sí? Te animamos A seguir tomando La decisión De perdonar ¿Vos sabés que el próximo domingo El Evangelio Nos presenta Los discípulos De Maús Y nos habla En el verso 17 Que Jesús Se les acerca Intento Intento acercarme A ver Perdón He perdido vista Con el COVID Pero dice que Perdón Algo les impedía Que sus ojos Los reconocieran Pero él les dijo ¿Qué van hablando En el camino? Y la pregunta En este seminario Lo hemos puesto Como lema De este seminario ¿Qué van hablando En el camino? Y nosotros Tendríamos que preguntarnos ¿Qué vamos hablando En el camino De la vida? ¿Qué vamos hablando Diariamente? Tal vez Vamos hablando Diariamente Que nuestra Gastando energías En pensamientos En sentimientos En dolor Porque tal vez No hemos terminado Nunca de sanar La muerte De un ser querido Tal vez nunca Hemos sanado Y seguimos resentidos Y heridos Con un abuso O cuántas chicas Hay acá Señoras Que se practicaron Un aborto Y no se pueden perdonar Y no perdonan Aquella persona No perdonan Tal vez a la mamá Que las obligó A hacerse ese aborto Y que hoy Ese niño Tendría 40 años Muchas veces A mí me ha pasado Que haya señoras Que me digan Yo podría tener Un hijo De tu edad Y mirá Si fuera Predicador ¿Te ha pasado también? Sí A mí sí Y que en el 74 Me hice el aborto Y podría estar Como vos Y un sufrimiento Y vos decís Eso hay que perdonarlo ¿Cuántas veces Nos hemos llevado Y estamos tirando Nuestra vida a la basura? Atados Anulados De hecho la depresión Es la respuesta A un montón De situaciones heridas Que guardamos Y que no la hemos sanado ¿Cuántos de nosotros Tenemos la mente Totalmente atada A un momento A una etapa De nuestra vida ¿Cuántos de nosotros Estamos atados A una persona A un amor A una persona Que me falló Y se fue con otra Pero yo no dejo De amarlo Y no me importa Lo que sea A veces hermanos Nos hemos acostumbrado A vivir En la indignidad Y necesitamos Que el Señor Nos devuelva La dignidad Nuestra mente Se ha desequilibrado ¿Cuántos Con la muerte De un ser querido Con la cabeza Desequilibrada En la tristeza Porque de verdad No perdonamos A ese ser querido ¿Cuántos de nosotros Con personas Que nos fallaron Y no la hemos Perdonado? Yo te decía Cuando empezábamos El seminario Que este es El encuentro Número 25 Hay 24 Para atrás Que te van a ir Llevando Y llegamos ahora Al meollo Es decir Uno tiene que replantearse ¿Qué estoy haciendo Con mi? ¿Cuál es el centro De mi vida? Yo lo llevaría A la palabra ¿De qué van hablando En el camino? Pablo decía ¿Dónde quedaste atado? Entonces la pregunta Sería Para cerrar Ya ¿En qué estamos atados? ¿Con qué persona Estamos atadas? Que tal vez No la soportamos Pero nos quedamos atadas Y todo el tiempo Pensamos Y todo el tiempo Y nos vamos a dormir Pensamos Y cualquier cosa Nos hace acordar A Cualquier canción Nos hace acordar A Cualquier cosa Entonces ¿Cómo estamos de esclavos? Como decía Pablo Atados Y hablamos de sanación Pero claro Nosotros tenemos que reconocer A mí me pasó tal cosa Pero Por eso decíamos De darte como una pequeña tarea Que vos puedas anotar En algún papel Y como hicimos Los seminarios pasados Agarres un papel Por ejemplo Esta es una hoja A4 Puedes doblarla Y tal vez Volverla a doblar Y guardarla en tu Biblia Y anotar Personas Vivas o muertas Vivas o muertas Personas que te fallaron Anotá Y no te pongas a pensar Anotá Y en qué Este se murió Este me hizo tal cosa Anotá medio un código Porque si te lo descubren El papel también Hay que tener cuidado con eso Para mí la clave Está en esconder Dentro de mi Biblia En la funda Ahí atrás Escondo los papeles Entonces Yo te pediría Que te prepares Estos días Para poder Ser consciente De lo que has guardado Anotar Tal vez En tu celular En notas Como hacen muchos Anotar ahí Cositas Como para poder orar No te digo Que anotes 20 Anota una Tres Pero que te sirva Para poder orar Si mi hermano Y no dejes que Mi hermana Que el fantasma Si de la culpa Venga Si porque a veces Decimos El espíritu nos muestra Tal persona Y uno dice No pero Capaz que bueno Hoy tengo una relación Súper linda O Pero me hizo daño Quizás Y no quiero verlo Y Y no quiero asumirlo Y no quiero Entonces Si el espíritu muestra Dejate guiar por el espíritu santo Y anotalo Si Anotalo Como nos decían en Chile Por las dudas Anotalo Y parece que después Cuando uno empieza a orarlo Y empieza a repetir ese nombre Y empieza Por más que pienses que Que no A veces Si Pero no dejamos Lo dejamos ser el centro Al fantasma de la culpa Que viene A decir No Como voy a poner ese nombre No Como voy a poner en el papel aquello No Como voy a poner que mi hijo Como voy a poner que mi padre Como voy a poner que mi madre Como voy a poner que mi tía Que tanto me quiso Y tanto me ayudó Entonces No justifiquemos Dejate guiar por el espíritu Y si el espíritu muestra Anota Anota Total Eso lo vas a ver Solamente Vos Y Dios Si Pero A veces como que Le cortamos Las alas al espíritu No Él quiere No Le cortamos el fluir En nuestras vidas Él quiere fluir Quiere mostrarnos Quiere que asumamos Pero uno No le pone ahí El freno No pongamos el freno Aunque duela Aunque cuesta Si el espíritu lo muestra Si el espíritu lo suscita Por algo es Anotalo Porque a mí me pasó La primera vez que lo hice también Y resulta que anoté poquitos Entonces De repente No, Gabriela me dice Tampoco Y cuando Me dice Y justamente me hablaba Más o menos de esta forma No permitas que la culpa Vos anotalo Que el espíritu Los nombres Aunque pienses que no te hicieron nada Si el espíritu lo suscita Anotalo Y realmente después Cuando fui orando Por todo esto Dios mío Uno empieza a descubrir Un montón de cosas Que tenía bloqueadas Que tenía Encerradas Que no las quería ver En realidad Y no es que quizás Te hicieron grandes cosas Pero esas pequeñas cosas Fueron ayudando A que esos nuditos ¿Sí? Fueran fortaleciéndonos Fortaleciéndose Interiormente Y dejándonos totalmente Atados hoy Al día de hoy ¿No? Quizás cuando fuiste niño Y no te acordás Y quizás fue Ya pasó Ya fue Como decimos en todos los encuentros Hay que superar Si uno supera Pero no es lo mismo superar Que sanar Y sanar solamente Sana el Señor Si lo dejamos Y si vos y yo Tomamos la decisión Y le permitimos En total libertad Que Él entre a esos lugares A esas habitaciones Donde todavía De nuestra vida ¿No? A esas habitaciones De nuestra vida Donde necesitamos Que Él ponga sanación Porque no perdonar Nos perjudica A nosotros ¿Sí? Y lo termina siendo Ganador al otro ¿Sí? Nos perjudica a nosotros Cuando no perdonamos Y termina ganando El otro ¿Sí? Y el otro Podemos decir El otro puede ser Como decíamos recién Un recuerdo El otro puede ser Un pecado El otro puede ser No sé Una persona El otro puede ser No sé La culpabilidad El otro puede ser Bueno Dejá que el Espíritu Te diga ¿Quién es ese otro? ¿No? ¿Quién es el que está ganando En mi vida? ¿Sí? ¿Está ganando El resentimiento? ¿Sí? ¿Está ganando La falta de perdón? ¿O está ganando Jesucristo? ¿O está ganando Ese deseo grande De poder ser De querer ser libre? Cuando gana El resentimiento Cuando gana El recuerdo Cuando gana El otro Como es cuando gana La tristeza O de lo que me hicieron Está ganando El otro ¿No? Está ganando El otro Y ese nudo Sigue más Que atado En nuestras vidas Entonces cuando gana El otro Nos arruinamos Se arruina Nuestra vida Se arruina Nuestra salud Se arruina Nuestro entusiasmo Se arruina Nuestros sueños Se anima Nuestro Perdón Se arruina Nuestros pensamientos Y terminamos Siempre Enfermos Por eso mi hermano Mi hermana Que bueno también ¿No? En todo esto Que vamos Haciendo Preguntarnos Y preguntarnos De verdad ¿Sí? A ver Está El ganador ¿Quién está siendo En este momento De mi vida? ¿Sí? ¿El otro O el Señor y yo? ¿Sí? En todo esto Pongámoslo a Dios En primer lugar ¿No? El Señor Y yo Es el que me da la gracia Para yo tomar la decisión De poder ser Verdaderamente libre Perdonando ¿Sí? No le demos Lugar al diablo Dice San Pedro ¿Sí? No le demos lugar al diablo Démosle lugar A Jesús Diablo como siempre Es el que divide ¿No? A todo eso que nos divide Interiormente Aquello que nos sigue Dejando sujetados A momentos Que bueno Que el Señor ya dice Es tiempo de sanar Es tiempo De que seas libre Que seamos libres Es tiempo ¿No? De dejarme actuar Pero bueno Como siempre decimos Yo sé algo que Hay algo que amo Amo de Dios Es esta libertad Que me da De decidir Seguir atado ¿No? A esa columna A ese árbol Lo que le pongas A ese recuerdo A esa persona O Atarme a su cruz ¿Sí? O vivir atado Toda mi vida A su cruz Esa cruz Que me Que me salvó Esa cruz Donde él se casó Conmigo Que soy iglesia Esa cruz Donde me dio La libertad Esa cruz Donde me dio Salvación Esa cruz Donde por sus llagas Yo he sido sanado Así que mi hermano Mi hermana Que bueno Que el centro ¿Sí? Que el centro No siga siendo El otro ¿No? El otro Acordate ¿No? El otro Puede ser una situación Puede ser una persona Lo otro El otro Sino que el centro Sea este deseo Esta decisión ¿No? La gracia de Dios Que se derrama en mi vida Para poder Realmente perdonar Y para terminar hermano Vamos a la palabra Dice la palabra En Eclesiástico Capítulo 28 Verso 3 Al 6 Eclesiástico 28 Verso 3 Al 6 Si un hombre Mantiene su enojo Contra otro ¿Cómo pretende Que el Señor Lo sane? Esta cita Resume todo Lo que acabamos De explicar ¿Cómo pretendemos Que el Señor Lo sane Si no hemos Perdonado al otro? Si en el camino Como los discípulos De Maús Nos vamos contando Una historia Y vamos hablando Desde el dolor Permanentemente Verso 4 No tiene piedad De un hombre Semejante a él Y se atreve A implorar Por sus pecados Él Un simple mortal Guarda rencor Quien le perdonará Sus pecados Acuérdate del fin Y deja de odiar Con esta palabra Vamos a orar Vamos a permitir Qué invitación Acuérdate del fin Y deja de odiar Deja de odiar Me quedo con esto Pablo Acuérdate del fin Y deja de odiar Y si un hombre Mantiene su enojo Contra otro Si una mujer Mantiene un enojo Contra otra Contra otro ¿Cómo pretende Que el Señor Lo sane? ¿Cuántos de nosotros Queremos que el Señor Lo sane? Pero nuestra historia Grita Lo que nos hemos perdonado Vamos a orar Y esta semana Ayer contemplábamos Y la iglesia Nos proponía Celebrar la divina misericordia Vamos a implorar Vamos a implorarle Al Señor Que nos regale La gracia De su misericordia Que nos abrace Vamos a implorarle Al Señor Que nos conceda La plenitud Que nos envuelva En nuestro Dolor Dolor Más profundo Que su misericordia Dice Yo leí Ayer Me desperté temprano Y me puse a mirar El face Y leí Una foto Y me quedé Todo el día Pensando eso Por el pecador Más empedernido Es el que más amo Y el que Mi misericordia La derramo A raudales Es decir Cuánto amor El Señor Por nosotros Para regalarnos Su amor Su misericordia Su fidelidad Aceptemos Este amor Vamos a orar Hemos buscado Una canción Que está hecha Para la divina misericordia La cantamos ayer En nuestra parroquia Estoy a tu puerta Y llamo Ábreme Déjame Entrar Yo conozco Tu vacío Te quiero Llenar Pon tu carga En mis hombros Yo te aliviaré Tus pesares Y tu angustia Yo los tomaré Mírame 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 Confía Confía En mí Mi corazón Mi corazón Abierto está Hoy por ti Aunque grande Sea el pecado Lo consumiré Espera Pablo Aunque grande Sea el pecado Lo consumiré Aunque grande Sea el pecado De no perdonar Si nos abrimos Al amor de Dios Él Lo consumirá Vamos a pedir Esa gracia Aunque grande Sea el pecado Lo consumiré Pondré Pondré en ti Un corazón Puro Y te renovaré Yo te amo Como eres Siempre te amaré Te sostengo Te sostengo De mis manos No debes temer Mírame Confía 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 En mí Mi corazón Mi corazón Abierto está Hoy por ti Dice Que esta canción Está tomada Del diario De Santa Faustina Aunque grande Sea el pecado Lo consumiré Señor Sabés que nos damos cuenta Que estamos atados Y que en el camino Vamos hablando Desde el dolor Que no hemos perdonado Necesitamos Que pongas en nosotros Un corazón nuevo Y que nos renueves Y que nos des la gracia De soltar A lo que estamos atados Como decía recién Pablo Yo sé de tu amor Señor Y tu amor Que es un amor De salvación Un amor De experiencia Quiero pedirte Esa gracia Señor No tanto Con tu manejo Con la cabeza Sino que tu gracia Se derrame Con toda su misericordia En este momento Señor Nosotros imploramos Sobre estos hermanos Un derramamiento De tu misericordia Imploramos Sobre los sacerdotes Que están mirando Esta transmisión Imploramos Sobre las religiosas Que sabemos Que están haciendo Este retiro Imploramos Para cada uno De los grupos De oración Las parroquias Que están retransmitiendo Esta transmisión Imploramos Que nuestros corazones Se abran A la invasión De la gracia Y que seamos cambiados Y que seamos cambiados Y transformados Con un corazón puro Aunque grande sea el pecado Digamos otra vez Aunque grande sea el pecado Lo consumiré Pondré en ti un corazón puro Y te renovaré Yo te amo Yo te amo como eres Siempre te amaré Te sostengo de mi mano No debes temer Cerra tus ojos Mira Jesús Mírame Confía en mí Mi corazón Abierto está Hoy por ti Y te invitamos Ahí donde estás Cerra tus ojos Ahora la canción dice Por mi llaga Esté sanado Con mi sangre Te compré Cerra tus ojos Y miremos Aquel Aquel que nos enseñó A perdonar Desde el momento duro Desde la cruz Al maestro Que una vez más Nos invita a mirarlo a él A aprender de él A entender que El perdón Es parte de la cruz Que claro que cuesta Que claro que duele Pero es una decisión Que tenemos que tomar Así como la tomó Jesús Por eso miremos Al maestro Vamos cerra tus ojos Miremos al maestro Ahí crucificado Que nos dice Perdónalos Que se desató A pesar del dolor Se desató Se desató Se desató De cualquier posibilidad De resentimiento Hacia sus verdugos Porque era 100% hombre Y 100% Dios Pero ahí en esa decisión Desde su humanidad Nos invita A nuestra humanidad A vos y a mí A sus discípulos A también desatarnos Desde eso Que nos tiene Crucificados Desde esa cruz Que cada uno De nosotros Nos tocó vivir Amado Jesús Mirándote en la cruz Mirándote en la cruz Aprendiendo de ti Y nos damos cuenta Que nosotros Señor Cuántos años Hemos estado Atados Y seguimos Atados A tantas situaciones A tantos pecados A tantas personas A tantos momentos De nuestra vida Señor Quizás le hemos Dado lugar Al demonio Sin darnos cuenta Para que nos siga Dejando atados Pero mirándote En la cruz En ese lugar Donde nos diste Libertad Donde nos diste Salvación Donde nos diste Sanación Te pedimos Una vez más La gracia De perdonar Así como Lo hiciste tú Desde aquello Que nos duele Desde aquello Que nos cuesta Desde aquello Que nos hace sufrir Danos la gracia De perdonar De que el centro De nuestra vida Señor Que el centro De nuestra mente No sea El otro De que no nos dejemos Perjudicar Jamás Señor Haciéndolo ganador Al otro Es decir A esa situación A ese pecado A esa persona A ese momento A la culpabilidad Tú has vencido Danos la gracia De ser más Que vencedores Señor Tomando la decisión De perdonar Con mis llagas Por mis llagas Te he sanado Miremos a Jesús En la cruz Que nos dice Vamos Por mis llagas Por mis llagas Te he sanado Con mi sangre Te compré Mío eres para siempre No te dejaré No te dejaré Ábreme la puerta ahora Yo derramaré Toda mi misericordia Te consolaré Mírame Miremos a Jesús Mírame Confía Confía En mí Mi corazón Abierto está Hoy por ti Hoy por ti Mírame Mírame Confía En mí Mi corazón Abierto está hoy por ti. Gracias, te damos Señor, porque tu palabra es fuente de sanación. Gracias. Tu misericordia sana nuestros corazones cerrados al no perdón. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado y nos has invitado a un cambio de vida, a un cambio de conducta. Gracias, Señor, por este momento en el que sabemos que tú estás con nosotros, por este llamado una vez más que nos has hecho a caminar en el perdón. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por esta comunidad que se junta a través de este medio para dejar que tu gracia nos inunde y podamos seguir aprendiendo a perdonar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, dice la palabra, si un hombre, si una mujer mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? Nosotros nos despedimos. Nosotros nos vamos y te dejamos esta inquietud. ¿A dónde estás atado? ¿En qué momento de tu vida? ¿A quién estás atado? ¿Qué vas hablando por el camino en este tiempo? Nos volvemos a encontrar mañana para seguir descubriendo este camino de un Dios rico en misericordia, como dice la canción, que nos invita a un cambio de vida. Y miremoslo a Él en la cruz. Hace ese ejercicio cuando hagas esta oración, cuando vayas escribiendo. Cerra tus ojos, miralo en la cruz al Maestro que nos enseñó a perdonar. Mis hermanos, nos vemos mañana entonces. Entonces, si Dios quiere, invita a otros también para que se vayan uniendo a este proceso de perdonar. Que Dios los bendiga y mañana a las 21 horas, hora argentina, nos encontramos aquí. Bendiciones. Chau. Chau, chau.